¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué pedazo de pinta! Un postre fresquito de yogur y limón que te va a sorprender. ¡Hola, golosones! Vamos por esta fresca, rápida y deliciosa receta. Claras de huevo, concretamente cuatro. ¡Vamos a por ello! Añadimos las claras de huevo dentro y lo que haremos será sumarle una pizca de sal para que queden más firmes y al final realzar un poco los sabores y 30 gramos o dos cucharadas de azúcar. ¡Ahí está! Y ahora lo que haremos será batirlo súper bien. Puedes hacerlo con un tenedor o unas varillas manuales, pero si tienes unas eléctricas como yo, mucho mejor porque acabarás en un momentito. Solo tienes que darle caña y caña hasta que queden así de firmes, ¿ves? De hecho, puedes hacer la mítica prueba de darle la vuelta al recipiente. Si no se caen, ¡la tienes preparada! ¡Claro que sí! Ahora cogemos otro recipiente y colocamos dentro las cuatro yemas de huevo que nos sobraron de las claras del principio. Añadimos la misma cantidad de azúcar, que son 30 gramos o dos cucharadas, y lo batimos súper bien. Podemos utilizar las mismas varillas manchadas de la clara y todo, ¡que no pasa nada! Le vamos a dar vueltitas hasta que quede una crema espumosa como la que ves aquí, blanquecina, y que ha casi triplicado su volumen. A esto le añadimos tres yogures naturales, así que los voy a ir sumando. Son unos 375 gramos. Y yo utilizo yogur natural normal y corriente, sin edulcorar, sin azucarar y sin sabor. Aunque si le pones un yogurcito de limón, también le quedaría bastante bueno. Mezclamos súper bien y sumamos la piel de un limoncito. Vamos a rallar así tranquilamente, recordando que debemos rallar solo la parte amarilla, sin penetrar lo suficiente para que caiga la parte blanca. Integramos y siguiente ingrediente, una cucharadita o 6 gramos de bicarbonato. Si no lo encuentras, puedes utilizar polvo para hornear o baking pot web. Integramos también y sumamos esto de aquí, maicena, almidón o fécula de maíz. Me gusta hacerlo a través de un colador o tamiz para que se integre fácilmente. Es más o menos un tercio de taza. Y luego el zumo de medio limón. Utilizo de nuevo el colador por si acaso me cae alguna de las pepitas. Así me aseguro que no tengo sorpresas en el interior. Mezclo estos dos ingredientes primero con suavidad y luego una vez que ya está humedecido el polvito de la maicena, enciendo la máquina y mezclo a tope. Ahora que lo tenemos todo que nos queda, juntar con la clara montada del principio. Ahí va, para adentro. Aquí es donde tenemos que tener un poco de paciencia. Hay que hacerlo suavemente con movimientos de arriba, abajo, envolventes. Porque si aquí le metiéramos de nuevo la batidora, las varillas y le enchufáramos cañita, estropearíamos el trabajo del principio de meterle aire a las claras. Así que recuerda, un poco de paciencia y a darle vueltecitas. Pues yo voy a utilizar un molde que tiene 23 centímetros de diámetro, que es desmoldable y con el lateral de silicona. Oye, que no tienes uno así, no pasa nada. Utilizas un molde de un tamaño medianamente parecido y lo forras con papel de horno. Así te aseguras que desmolde perfecto. Simplemente vamos a colocarlo en su lugar y rellenarlo directamente con la crevita. Para allá que va, mira, 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 cómo cae, qué pinta está cogiendo esto, qué maravilla. Una vez que tengas el molde lleno, nos vamos a ir al horno. El cual tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados, que son unos 355 Fahrenheit. Y lo vamos a tener dentro hasta que esté hinchadito y un poco tostado. Que al pinchar con un palillo salga limpio. En mi caso, ha tardado 50 minutos. Pero ya te digo que eso depende un poquito del molde y depende un poquito también de lo fría que estuviera la mezcla. Mira qué pinta tiene nada más salir del horno. Lo que hago es comprobar aquí, delante de la cámara, que el palillito sale limpio. Y ahora lo tapo con un poco de papel de cocina o papel absorbente, para que la temperatura baje de manera uniforme. Bueno, ya lo tengo. ¿Qué me queda? Disfrutar. Pero antes voy a decorar con un poquito de azúcar glass. Si la pasas a través de un colador o tamiz, el acabado es más bonito y profesional. Una especie de nieve suavecita, que vamos a disfrutar a tope. Así que voy a desmoldar esta maravilla. Y mira qué pintaza de pastel, estilo soufflé, un poco suavecito, un poco húmedo también. Y que es rico rico. Así que ahora te voy a enseñar lo más importante. Que en los postres es lo mismo que en las personas. El interior. Corto una porción. Yo creo que por aquí va a quedar bastante bien. Metemos por debajo la paleta de servir o presentar. Y ya verás qué maravilla. Mira, 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 a ver si se nota aquí. Perfecto. Voy a ponerlo delante de la cámara para que lo puedas ver. Porque aquí la textura es fundamental. Esponjoso y húmedo a la vez. Un postre fantástico, diferente, suave, pero súper rico. Venga, a prepararlo, que lo vas a disfrutar un montón. Me pillas disfrutando, claro que sí. Pero antes de escaparme, ya sabes que me gusta dejarte el listado con ingredientes y cantidades exactas para que lo puedas preparar en casa y te quede perfecto.